Vamos a comenzar con el punto de vista de la convocatoria. Comenzamos con el punto 1, que sería el acta de la sesión anterior. ¿Podemos dar la porreída o podemos hacer un resumen de lo que es el acta de la sesión anterior? Si les parece algo un resumen de la sesión anterior. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Ahí está, va a estar. Decía que no hace falta que esté con la cámara sentida, para ella es incómoda estar en la casa. Patria, apaga la cámara tuya, no hace falta que la tengas. O que estés ahí, si se siente, va a ser mucho más cómodo para ti. Gracias. Decía, asisten presentación al ayuntamiento, el director general del área, el jefe de servicio administrativo y quien les habla, el concejal del área, por parte del sector del taxi, asiste doña Margarita Amador, representación de Alí del Taxi, don Dino Romelian, en calidad de representante de Teletaxi, y don Dino Romelian, en calidad de representante de Teletaxi, San Marcos. Se hace constar que no ha asistido ningún representante de la Asociación de Autónomos Comerciales y Estranqueados del Taxi. Y también se hace constar que tampoco a las dos minas anteriores acudió ningún representante de esa asociación profesional. Se lee el orden del día, toma la palabra al presidente, que explica a los miembros que la asociación va a ser grabada, está junto a someter a lo que se ha escrito al asunto, a dar a la presidencia computatoria. Primero, la asociación de cuenta de las asociaciones anteriores, la asociación de cuenta del régimen de ayudas con el ayuntamiento al sector, a tomar la palabra el secretario Pablo, para dar cuenta de esas felicitudes, a lo de esas ayudas, a lo del número de instancias que se hayan recibido, de la situación de resolución, de la estimación, de desestimación, y se realizó una felicitación unánime por parte de todas las asociaciones a los funcionarios que habían trabajado en la realización. Mira, Pablo, aquí dice el presidente que hizo felicitar la gestión realizada desde el área y a esa felicitación se sumaron las asociaciones de los representantes. Me gustaría que se hiciera contar que la felicitación viera por parte de todos. Para la acción actual de los efectos del régimen de turno, intervino al presidente contando que también se había votado un 50% y se ha hablado de los representantes que concluyen unánimemente mantener la situación del 50% en función de la opusión de la crisis sanitaria. Propuesta realizada por dos asociaciones digitales y de la lista de marcos respecto a la acción de elecciones, solicitando una fecha estimada para realizar las votaciones. Y propone, el intertaxi propone la primera quincena de mayo, ya que en junio hay mucha gente de vacaciones, de viajes y tal, hubo un debate, se consideró que la fecha más afortunada era efectivamente a principios de mayo. A una pregunta de el teletaxi, respondió el presidente, que está trabajando en la posibilidad de hacer un voto presencial combinado con los medios electrónicos, siempre y cuando se pudiera, de esa manera, comentar la participación y garantizar la seguridad jurídica. Eso hablaremos más adelante. Propuesta de la asociación del teletaxi, en relación con la asociación de nuevos exámenes, solicitando que se solicitara, que se realizara un nuevo exámenes para evitar conductores. Ahí se responde que en las actuales situaciones sanitarias no se puede, es muy difícil celebrar un examen multijubiliario. Propuesta del teletaxi acerca de las ayudas del doctor de la organización, solicitando que toda ayuda que reciba el ayuntamiento para ayudar a los autónomos, se incluya también el sector del teletaxi, el eletaxi que siempre se ha de tener en cuenta, ya que las subvenciones se han de tener en cuenta para los autónomos, y además una específica para los taxistas, que ya se hayan abonado dos compagatorias, que la asociación de ella ya había, desde la nación de esa mesa, se estaba recibiendo. Indicando tanto al rescate del teletaxi, dice el presidente, que el ayuntamiento estaba a la altura, en la medida de ayudas, había estado a la altura del sector. Ayudas al sector para la financiación de instalaciones de seguridad. Se tomó la palabra del presidente, indicando que al 21 había una partida de 200.000 euros para este fin, y en las convocatorias se tendrá en cuenta desde todas las instalaciones de mantenimiento de seguridad, desde el enero del presente año, del 2021. En todo caso, aquí me acuerdo que preguntamos también si se podía dar garantías de ayudas a instalaciones hechas en el 2020, y creo que iba a cumplir el área técnica, si se podía también financiar elementos de autoprotección instalados a lo largo del 2020. Informó el presidente el fracaso de la convocatoria de los vehículos para el NER, pidiendo ayuda, ayuda de opinión a los representantes del sector para tratar de comentar estos vehículos. La representante del teletaxi propuso que se obligara a los cancis de 108 y 9 de plaza a hacer vehículos PMR, que tuviera una transmisión de licencia. El representante de San Marcos propuso que los vehículos deberían trabajar todos los siete días de la semana a los que se sumó el representante de la asociación teletaxi y hija de Tenerife. Se plantea por diferentes representantes la necesidad de abordar el actual radio de la licencia. El presidente estuvo de acuerdo, pero pidió demorarlo a la coordinación sanitaria y económica normalizada, dado que actualmente estaría disfuncionada la realidad de lo que es voluntad del ayuntamiento realizado. Cuanto antes, un nuevo estudio de la capacidad de carga que tiene este ayuntamiento respecto al número de licencias, es decir, si existe un exceso de licencias, como instituivamente conocemos todos los procesos del sector y también las cotidianas. Si hay alguna observación, la escribimos, y si hay observaciones, con la seguridad de que la licitación fue consensuada y fue unánime, pasamos a los del día de la sesión de hoy, dando la lista por aprobada. Valoración actual a los efectos del régimen de turno en el servicio del TAC. Seguimos al 50%, cada vez más individuos, quiero decir, licencias individuales, de manera sobre todo informal, solicitan el incremento de efectivos en la calle. También es cierto que también hay quejas, no masivas, pero sí quejas puntuales de ausencia de taxis en la calle. No obstante, no hay ni arrugaciones, ni colectivos, ni asociaciones que estén demandando un incremento de un número de taxis en la calle. No obstante, porque les he escuchado con ustedes, como ven la situación, vamos a determinar si seguimos en el 50% o si vamos a incrementar. Y luego les preguntaré también alguna duda que tengo al respecto. Si les parece, o sea, más o menos, por lo menos, mayor. Yo creo que con las circunstancias que tenemos hoy en día, hay que seguir a los 50% o si se va a cortar rojo, que hoy en día está más rojo. Yo creo que con las circunstancias que tenemos hoy en día, hay que seguir a los 50% o si se va a cortar rojo. Gracias, Eduardo. ¿No tienes en cuenta el cual debe de darse? No, 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 porque yo ahora en un buen punto, lo que pienso en el lugar de taxis, a poder hacer los comunitarios en la calle, la facturación está en el nada, no en el nada. No entiendo que una vez que es cuando, por ejemplo, el estado domingo, que era muy bueno para trabajar, como ejemplo, ahora mismo sale y le da a dos horas en una entrada. Y el mes al viernes, con el carro con el 50% y cumple suficientemente la ruta de mercado. Y mi parte lo deja aquí ahora. ¿Y el representante de Taxi, Miguel? De Eric, de Taxi. Perdón, de Taxi. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes me gustaría leer una pequeña frase, si me lo permiten. Moral. Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o buscar el comportamiento de las personas en una comunidad. Si me permite, con todo el máximo respeto del mundo, y a petición de la gran mayoría del sector del taxi, porque, como bien sabemos, mi presencia en esta mesa del taxi no es más que un impulso llevado a cabo por la mayoría del sector. Muchos de los pensamientos que puedo soltar aquí vienen producidos por el pensamiento del sector, al igual que muchos son míos. Pero no comprendemos cómo es posible que en este ayuntamiento, y es, tengo la respuesta porque ya me la han dado las dos oportunidades, pero quiero hacer constar que quede esto dicho. No entendemos cómo una persona juzgada y condenada por lo penal en firme está aquí defendiendo los intereses de nadie. Simplemente quiero que se haga constancia de esta situación, y como es mi primer turno de palabras, que quede constancia y continúo a lo que usted me pregunta, señor concejal. Bueno, referente, referente al día de parada, perdón, a los turnos de trabajo del 50%, entiendo que puede haber algún tipo de protesta por algunos clientes que están de todas las jornadas a tener un taxi cada vez que levantaban la mano, ¿no? ¿Qué sucede a la contra de esa situación? Es muy complicado a día de hoy que todos estén contentos. O algún momento del día el cliente espera cinco minutos, o durante todo el día estamos tirados un montón de taxis en la calle, que creo que no es bueno ni para nuestra salud, ni para el tráfico, ni otra serie de situaciones. Ahora mismo sobran muchísimos taxis, siguen sobrando muchísimos taxis, incluso estando al 50%, y termino diciéndole que creo que se podría, como bien dice la norma, tomar en cuenta el voto ponderado, pero como creo que ninguno de los que estamos aquí estamos en autoridad de decidir cuántas horas al día, cuántos días deben trabajar los compañeros, yo invito que el día, y ya lo hemos dicho más veces, que el día que se vaya a tomar esa decisión, se le haga una consulta al taxi, que además, vista la presencia de las próximas elecciones, se pueda aprovechar el día para hacer esa consulta, y yo desde aquí le puedo adelantar que aproximadamente un 75%, un 80% del sector va a votar continuando al 50%, y no queda otra, las cifras son las que son, el semáforo no influye, no influye en que la gente vaya a coger más taxis o menos taxis, el semáforo habla de pandemia, y cuando la gente, cuando se acaben los ejemplos, cuando se acaben las ayudas, el semáforo no puede gastar en verde, pero nosotros en la calle no pintamos nada, la mayoría, claro. Ahora, deberíamos de seguir con un sistema que, repito, lo importante y con lo que quiero que se quede todo el mundo, debe decidir el sector o que acepten las decisiones del voto ponderado de la mesa de taxis. Gracias. Gracias. La intervención suya tuvo dos partes, una, aunque había una alusión directa a un miembro y le vamos a dar la palabra ahora, a mí me gustaría, aunque era lógico que este tema saliera hoy, que era lógico que este tema saliera, yo entendí que este tema iba a salir al final en rogos y preguntas, o al principio, con una cuestión de forma, y no en medio de un punto donde estamos tratando justamente si el servicio debe estar al 50%. No obstante, yo creo que quien ha pedido la palabra a las elecciones debe tener una pequeña intervención, pero eso les parece. Como seguro que va a haber un debate al respecto, lo podemos tratar todo un robo que se preocupa, esa afirmación. No obstante, además de eso, el ministro va a tener la palabra a la candidatura a las elecciones, yo creo, se me ocurre que ciertamente como hay elecciones dentro de poco, a lo mejor las asociaciones que concurren a estas elecciones, dentro de su, entre comillas, programa electoral, pueden hacer una propuesta de mantener el 50%, retomar el 75% o el 100%, que es también una fórmula de consulta. A veces las consultas se realizan también en campaña electoral, y mi propuesta es esta, y que a partir de ahí la gente le dé su respaldo. No obstante, Víctor, ¿habéis pedido la palabra por alusiones? Sí, por favor. Sí, por favor, y luego vamos a tratar de continuar, mientras que al final podamos llevar su supermercado. Ciertamente, en una centena, en un acuerdo, yo no había robado todos mis mensajes, a mí un taxista que había robado de un socio, de una asociación, va a parar con un céntimo, con un solo céntimo, que ya soy de la responsabilidad de sacar adelante una empresa. Y él no es condenado por agredir a un taxista, como ya he traído el siglo, también, que, o sea, si yo no he dicho nada, no sé si hay sentencia espiritual. Lo único que es ratifico lo mismo, o sea, estrategias empresariales, la administración ha hecho su trabajo, los jueces han hecho su trabajo, mis abogados han hecho un buen trabajo, los que no siguen desde aquí, pero el sector no fue del inicio. La verdad es que es una empresa privada, y es más, cuando uno tiene esa sentencia, yo me decido que la he invitado para estar aquí, o sea, un señor que está aquí dentro, o sea, un simple taxista, presidente elegido por los taxistas, no puede venir a ser juez y paró del mismo gobierno. ¿Por qué digo? No le puedo hablar del sector, y aquí no se puede ser juez y paró del mismo gobierno. Gracias, un guillero. Sí, pero en todo caso está representante del taxi, previa a consulta jurídica, a su jurídico, respecto a una vez que tenemos conocimiento de esta sentencia, que afecta a la representante del taxi, hemos preocupado con un amigo darnos en él, nada impedía que siguiera siendo miembro de la mesa del taxi, y es muy importante. ¿Cuál está? Las elecciones. Punto siguiente. Cuestiones referidas a la celebración. Mantenemos entonces el 50% de entiendos a pensas que algún grupo pueda proponer, o no, son libres de mantener un cambio de régimen en día durante la campaña electoral, o que una vez con el nuevo equipo constituido podamos volver a llevar atrás este tema a la mesa del taxi. Elecciones. Dijimos el día de hoy, las elecciones se van a adelantar a la primera quincena de mayo. Estamos trabajando en que se pueda hacer un voto telemático, un voto electrónico, siempre y cuando nos dé las garantías jurídicas de que quien vota está autorizado para votar, o sea, quien está habilitado para votar, y mientras que tengamos las más garantías jurídicas de que solo pueda emitirse un voto por cada licencia. Es decir, que no haya la posibilidad de que se vote más una oportunidad, o que se vote presencial y telemáticamente. Estamos trabajando en un software que tiene el Ayuntamiento, estamos haciendo algunas pruebas, parece que va bien, pero hasta que no lo tengamos definido, no sabemos si lo vamos a adelantar. En principio, la dinámica sería que cualquier titular de licencia de taxi podría inscribirse en un censo de votante electrónico. Quien tiene la licencia de un taxi, comunica al Ayuntamiento que tiene intención de votar telemáticamente, por lo cual a esa persona se le da una clave personal para que el día de la votación, introduciendo esa clave, pueda realizar un voto. Y el que no quiera inscribirse en un censo podrá hacer el voto presencial. Lo que hemos valorado hoy es absolutamente inviable, es el voto delegado. No puede delegarse voto, ni hacerse voto masivo una persona llegar y decir que tiene poderes para votar en contra de 30. No. Una persona, un voto. Bien sea presencial, bien sea telemático. Todavía vamos a fomentar el voto electrónico para evitar masificación, porque en mayo seguiremos con el tema del virus, seguiremos con la dificultad de apoyo, seguiremos con la dificultad de proximidad de personas. Lógicamente todo eso y es una serie de limitaciones para muchas actividades, entre otras, las limitaciones que tiene el Ayuntamiento para que si te sientas licencias votasen. Por lo cual vamos a tratar de exoner el equilibrio. ¿Hay algo que quieran contar los funcionarios del Ayuntamiento respecto a las elecciones? Bueno, explicamos hasta dónde queramos explicar. Si hemos trabajado y tenemos ya preparado un dispositivo para una aplicación para hacer el voto telemático, que serviría no solo para las elecciones de la mesa del taxi, sino también nos va a permitir hacer cualquier tipo de encuesta o consulta al sector. Yo creo que independientemente de todo lo que hayamos hablado aquí, la situación de pandemia en la que estamos nos obliga a estar preparados a poder seguir trabajando independientemente de la situación en la que estemos. No sabemos cómo vamos a estar en mayo. Dijimos en enero, recuerdan, que hablamos en la anterior mesa del taxi, que en función de cómo estuviéramos de aquí a allá íbamos viendo, está claro a las alturas a las que estamos, que no vamos a estar mucho mejor que ahora. Y tenemos que estar preparados para poder hacer la votación, incluso si estamos en una situación de confinamiento o sin poder salir. Entonces, permitiendo el voto presencial todavía, creo que lo tenemos que combinar con el voto telemático, como decía el concejal, con todas las garantías y para eso los compañeros de informática, ya las herramientas que hay a día de hoy no hay que inventar nada para poder hacer este tipo de cosas, se hacen en un principio y no debe haber ningún problema. La idea es, si de hoy salimos con esta conversación, iniciar el procedimiento para la elección. El primer paso a dar es habilitar un plazo para que cualquier asociación que cumpla los requisitos del reglamento de la mesa del taxi pueda presentar, digamos, su candidatura a la elección de la mesa del taxi. Lo publicaríamos en el boletín oficial y todo esto. Daríamos un plazo de 10, 15 días para que cualquier asociación presente su solicitud de querer participar en el proceso. Una vez finalizado ese plazo, proclamaríamos, digamos, las asociaciones que admitimos al proceso de votación y convocaríamos la elección, igual que hicimos la otra vez, con las normas que van a regir ese proceso que no deben ser muy diferentes a las de aquel día porque entiendo que salió bien y no hay mucho que inventar. Lo único es que debemos combinar el presencial, que sería todo mucho más sencillo, con el telemático. Bueno, como dijo el concejal, haríamos un doble censo, un censo de personas que quieran participar de forma telemática y otro censo con el resto y se haría la votación simultánea en el mismo día, en el mismo horario para todos. Haríamos luego un doble recuento de votos y, en principio, no tendría que salir en nada más. ¿En qué fecha se convocan? ¿Por qué ante la situación? ¿Hasta dónde le para presentar las asociaciones? Sí, si consensuamos aquí el proceder, yo ya había comentado a Pablo que hoy podemos iniciar el procedimiento y en cuestión de días publicar en el boletín el anuncio requiriendo a las asociaciones del sector a que presenten su candidatura. Les podemos dar 15 días hábiles, son tres semanas, tres semanitas para que preparen la documentación, el aporte y tal. Y luego, una vez que cabe ese plazo, que puede ser a lo largo del mes de esta primera quincena a 20 días de abril, hacer la convocatoria, a lo mejor, a finales de abril, hacer la convocatoria el día que pactemos. Si habíamos dicho en mayo, los primeros días de mayo, pues poner una fecha que sea propicia para los primeros días de mayo y ya está. ¿Y al día de censo estaría dos semanas antes? El censo lo tenemos que hacer ya, también, independientemente del tema de las candidaturas, no hay que esperar a eso. Vamos a dar un mes para que en ese momento. Y vamos a dar, no hace falta tampoco tanto. Abriríamos un plazo, también ahora, para que todo aquel que quisiera votar telepáticamente, como si le damos un plazo para votar por correo, que un tiempo antes te dan un plazo para apuntarte, pedimos una serie de datos para hacer ese censo y ya está. Podemos hacerlo todo de forma acumulativa, digamos, a la vez, a lo largo de este mes, cuando digo este mes son estos 30 días, desde el día 22 al 22, estas cuatro semanas que tenemos por delante, podemos hacer todo ese proceso con la idea de que los últimos 10 días de abril tengamos todo y convoquemos el día y la hora para la votación. Vale, ya se adelanto a una cosa que no está prevista en el día, introduciéndole que estamos habitando, ya está limitado y a partir de hoy puede funcionar un sistema de SMS gratuito desde el ayuntamiento a todas las licencias, a los móviles de estructura de licencia del taxi. Hoy, probablemente esta tarde, mañana, vamos a hacer un SMS de prueba es unidireccional, es decir, la información la recibe el titular de licencia en su móvil pero no puede responder y vamos a hacer una prueba simplemente dándole la bienvenida a este canal de comunicación en nombre de la mesa del taxi. La mesa del taxi le saluda y abre este canal de comunicación. A través de ese canal, además de la colaboración de ustedes como asociaciones, introductores, del sector, vamos a tratar de comentar el conocimiento de las posibilidades que dice en ese censo a la vez de la inmediata convocatoria de elecciones y cualquier cosa que sea de interés en el sector. ¿Alguna observación a las elecciones? ¿Alguien quiere aportar algo? El último tema. Solamente puedo tocar climáticamente el mismo día de las elecciones. Sí. En el mismo horario que la presidencia. En el mismo horario. Desde 8 a 5, desde 8 a 8, en el mismo horario. Pero anterior a eso sí te tenías que inscribir. Sí, para estar en el centro. ¿Y la votación al final con tu propia firma digital? No, no con firma digital. Es una luta seña. Ah, no. ¿Por qué hacerlo? En un mes llegaría un mensaje en el móvil. Desde el mismo momento que se habilita la aplicación, que la aplicación se habilita el horario que pongamos de votación y durante ese periodo tiene habilitada la persona de la aplicación para poder entrar en la dirección de correo que le llega, la dirección de internet que le llega al móvil e introducir la contraseña que le llegue y votar. Bueno, llevamos un mes haciendo pruebas de algún pequeño exenso en el escenario y se hacen pruebas y ensayos de vocaciones intentando, por ejemplo, votar dos veces, intentando votar el otro terminal, que le den otra reseña, pero las que son muy seguras y hemos, creo que hemos definido ya la mejor aplicación que es la que no admite ninguna rampa que se nos haya cumplido. No digo que haya trampos en el sector o que haya trampas, pero bueno, si es la evitación de las trampas es cuando tienes la mayor seguridad jurídica y es lo que estamos buscando. Pero bueno. Creo que está bien. No ha sido mucho en la funcionalidad y el reyentimiento en el sector y que seguramente lo tienen que hacer. Yo creo que tú vas por ahí. Para toda clase de eleccional nos está pidiendo voto digital, voto electrónico, voto telemático y con poblaciones, con censos reducidos de menos de mil personas, esto ya es posible. De hecho, evidentemente ya se han hecho algunas votaciones telemáticas que no han satisfecho el resultado precisamente no han hecho la seguridad. Puedo decir que se han votado presupuestos participativos. Es decir, cómo gastar 60.000 euros en un distrito en qué actuación y claro, ha votado gente de Santa Cruz pero ha votado gente de toda España o entrar y votar. no está bien definido el censo de votantes. En cambio, en el sector del taxi sí se define en el sector del taxi sí se define bien el censo y está más acotado. Por tanto, todavía es un sistema frágil a día de hoy y tenemos que ir perfeccionándonos. Miguel. Sí, bien. Una vez más comentando, tengo que estar en contra, rotundamente en contra y me quedo con las palabras de Juan Domingo que además vuelvo a felicitarlo públicamente como ya hice en la mesa de estar en la pasada en el pasado pleno o en el anterior al igual que los funcionarios Pablo y el trabajo que hacen ellos por supuesto más allá de que algunos veces uno se pueda molestar por algunas cuestiones como es normal y bueno yo tengo que decir que las votaciones pasadas Juan Domingo lo acaba de decir fueron un gran éxito votó un 70,2% eso es muchísimo evidentemente en cualquier tipo de votaciones viendo esto no entendemos por qué tenemos que cambiar explico hace pocas semanas se hicieron unas elecciones en otra élite de de la península en otra élite no, pero claro en otro ayuntamiento donde también se presentó élite que también ganó pero las votaciones fueron un 44% y fue algo mixto también votó presencial y votó electrónico yo no le voy a echar la culpa que sea el voto electrónico no no voy a ni tan siquiera decir que hay desconfianza evidentemente que hay la desconfianza no en ustedes no lo voy a decir así y si fuese así lo dijese sino en cualquier fallo que pueda suceder con las ayudas ya tuvimos graves problemas graves problemas para poder inscribirnos lo sabemos todos lo saben las asesorías gravísimos problemas para inscribirse los compañeros hubieron muchísimos retrasos y se trataba de dinero esto no es menos importante fíjense que cuando hablamos de dinero de la importancia que tiene el dinero y hubieron compañeros que cobraron en la primera ayuda 1200 euros de golpe yo me imagino que estarán informados o no sé si quedó entre el taxista y la tesorería 1200 euros de golpe donde entraba la subvención de ese compañero y por error le ingresaron la de otro eso sucedió un par de veces en Santa Cruz y si estamos hablando de dinero y lo delicado que es pues cuando ustedes imagínense los votos aquí ¿no? creemos que es un poco delicado además de ello no es un secreto que en este sector ya han habido presiones en algún momento para varias situaciones parecidas por la cual y tomando en cuenta el rotundo éxito que tuvieron las pasadas elecciones en lo que es a existencia a existencia perdón teniendo las instalaciones como el pabellón Pico Cabrera que en vez del lugar donde la hicimos la vez pasada se pueden hacer debajo en la propia cancha donde élite en su momento hizo una asamblea espacio tenemos de sobre en Santa Cruz y por lo consiguiente les adelantamos y se lo hicimos de todo corazón de verdad no vayan a malinterpretar lo que estamos diciendo porque es de justicia que todos luchemos por lo que queremos yo les hablo en nombre de la mayoría pero vamos a impedir vamos a impedir que sea cualquier otro tipo de voto menos el presencial porque es en el que el sector evidentemente yo no voy a decir la mentira yo creo solo en el voto presencial no creo en otra cosa y la gran mayoría del sector así lo transmite y así me lo hace llegar entonces nosotros vamos a luchar con lo que sea para evitar nosotros teníamos muy claro como usted ha dicho que el voto delegado no primero no se va a permitir que llegue a un país pero además que la ordenanza municipal o el funcionamiento de la mesa del taxi está tipificado que no está permitido el voto delegado pero vamos si hay que hacer lo que sea o contencioso lo que sea porque no podemos permitirlo se lo decimos de verdad sin ánimo de nada sino que no podemos porque es lo que el sector desea tenemos tiempo yo creo que para que todo el mundo esté contento yo creo desde mi postura que incluso es más sencillo para el ayuntamiento solamente organizar el voto presencial no tener lo otro que puede haber fallos lo que fuese que después no tenga solución sino después tener que repetir las elecciones por cualquier causa yo creo que ya estamos veteranos en las elecciones salieron muy bien la vez pasada y creo que los efectivos que se van a utilizar son menos el coste para el ayuntamiento va a ser menos y sobre todo para el sector del taxi va a ser muchísimo muchísimo más fácil que estarse inscribiendo el sector del taxi la gran mayoría de personas en los 80 90% no tienen un ordenador en su casa el móvil pocos tienen un teléfono todos tienen un teléfono que te meten en Google y se quedan colgados un rato no, no cabe la situación la verdad sinceramente no cabe así que nosotros para evitar historia vamos a solicitamos desde el de taxi que se mantenga lo que ya sucedió hace casi 4 años que fue el voto presencial y por lo que tanto luchamos una licencia un voto gracias bueno yo creo que todas las personas estamos en la obligación de tratar de facilitar la mayor participación porque la democracia se consigue unas mayores garantías en las decisiones democráticas cuando mayor participación haya por lo tanto nos hemos obligado a tratar de estimular la mayor participación consideramos que siempre que haya garantías jurídicas el voto telemático va a facilitar la participación esas son las las veces que mantenemos en todo caso hasta el último momento si surge cualquier indicio de inseguridad jurídica al respecto no vamos a poder yo a ver pero cualquier indicio de inseguridad ¿qué podría pasar con el voto presencial si pasaba? yo creo que Miguel dos son las circunstancias que nos obligan nos obligan a hacer esto de esta manera la primera es los tiempos en los que estamos viviendo en el siglo XXI no podemos estar todavía con recelo de la informática y tenemos que dar un paso hacia adelante en la idea de modernizar nuestra propia gestión municipal esa es una que para mí es irrenunciable ¿no? como como ayuntamiento intentar modernizar las pautas y las formas de gestión del ayuntamiento es aún pero luego es la situación actual que estamos viviendo de pandemia es que yo no visualizo a 700 personas pasando por la misma mesa durante una mañana gente que puede estar enferma que puede estar infectada es que estamos en una situación de pandemia de milagro podemos hacer la votación entonces la votación telemática es simplemente optativa voluntaria para aquel que la quiera hacer y le damos la opción a aquel que esté confinado a aquel que esté con miedo a salir a la opción de votar de forma sencilla a través del modo el que no pueda no quiera o no sepa no lo hará y tendrá la opción del presencial sin ningún problema entonces poner tanta pega al tema de la seguridad la aplicación es segura y si no fuera segura porque pasara algo ese día pues no pasa nada se anula la votación como podría anularse si pasa cualquier cosa ese día y se vuelve a revisar entonces está claro que el ayuntamiento tiene que dar garantía en el antes en el durante y el después que podrá auditarse podrá verificarse podrá comprobarse por cualquiera entonces simplemente no estamos diciéndole a la gente que tiene que ir obligatoriamente al telemático le estamos dando la opción que el que quiera ya serán 5 personas 25 o 200 hagan esa gestión no lo estamos obligando que no quiera podrá venir a votar aquí y habilitaremos el cómo y el dónde que esa es otra que no es tan fácil habilitar el cómo y el dónde no sé si esto es un evento extraordinario que requiere autorización de la consejería no lo sé ya veremos habrá que estudiarlo también es decir estamos en un entorno ahora en una situación en la que no es tan fácil hacer lo que hicimos cuatro años como dices tú es bastante sencillo lo que hicimos pero yo creo que debemos hacer un pasito más de modernidad ya que estamos en el punto en el que estamos si me permite ese sistema del que hablas es opcional cualquier persona que tenga dudas sobre lo que votó y lo que llegó a la otra parte puede revisarse no o sea ya mandó el voto y no puede revisar nada él no puede revisar él no puede revisar nada no porque porque van a diferentes bolsas tú mandas en el sistema queda una persona ha votado y en otra bolsa entra el número de votos a favor de una asociación lo que nunca será vinculable el sentido del voto de cada uno pero si queda registrado si queda registrado a posteriori el voto que hace cada uno en el telemático en el presencial no queda registrado en un papel y ahí lo mete y no se sabe que en el telemático tampoco lo puede revisar tú no lo puedes tú no lo puedes revisar ya una vez que tú votas ya votaste el aplicativo te dirá que ha votado correctamente y tal muchas gracias por su colaboración y eso queda registrado y si tú tienes dudas pues el que tenga dudas podrá verificarse a posteriori los votos realizados lo que haya que realizar porque la aplicación dará lógicamente auditoría de todo esto es más nosotros vamos a poder estar allí en tiempo real viendo exactamente quién vota todos los porcentajes allí donde en la propia donde estemos con los ordenadores porque tendremos que estar nosotros tendremos que estar dando soporte al presencial y dando soporte al telemático incidencia alguien que no puede votar lo que sea para poderle dar soporte vale y una cosa vamos a suponer que al final ustedes deciden hacer las dos fórmulas como la que están hablando y vamos a suponer que élite no presenta un contencioso contra eso por ejemplo estoy hablando con claridad no presentamos y decimos bueno vamos a ver qué pasa vamos a suponer desde ya digo que habrá que salir una habrá que comunicar unas normas de dicha votación digo esto por lo siguiente me estoy imaginando asociaciones cualquier asociación incitando a sus socios u obligando llevándose por cualquier cuestión a que vayan por la central ofreciendo su equipo informático para no se hace nada no se hace nada de ningún equipo informático no perdón se hace todo desde el móvil y se da desde un equipo informático desde el móvil desde el móvil la votación solo en el móvil vale no hay equipo informático todos los asios todos los taxistas de Radio Taxi San Pepito por favor que pasen digo Radio Taxi o Asociación Pepito Pérez no tiene por qué ser un Radio Taxi pasen por la central que nosotros les echamos una mano solo se puede votar si pero yo voy a la central y le doy el teléfono y le doy el teléfono y le doy la votación igual que te doy las papeletas no, no, no te las escribo y llévate allí si es que eso sucedió hace cuatro años había un presidente de un Radio Taxi que se igual que las elecciones se dan los votos ya escúchame vamos a acordarnos el que vota hace lo que quiera con su voto vamos a a mí me de igual a sacar mira yo estoy tranquilo porque yo aquí no tengo suerte si yo saco tres votos me vuelvo en mi caso pero que aceptó que no lo engañen a mí no aceptó que no lo engañen y repito no digo que ustedes vayan con esa mala fe digo con los fallos porque la electrónica falla y eso lo tenemos muy claro y yo sé lo que sucede cuando salimos de la puerta para afuera porque yo sí lo sé quizá ustedes no pero yo sí lo sé tú sabes perfectamente que hace cuatro años hubieron dos presidentes dos presidentes que acompañaron en alguna oportunidad hasta que intervinen al votante dentro de la ducha digo de la ducha del cuartito aquel de las cortinitas azules aquellas donde iba a votar cuando tienen que entrar al votante y entraba con el presidente hasta que yo protesté y ustedes le llamaron la atención y dijeron mira eso no se puede hacer eso es delante de ustedes cuando salgamos de la puerta que yo sé lo que digo que yo me llevo dos días en esto llevo 27 años y conozco el mercado y se intentará todo lo que pueda y me refiero a presiones porque en este sector suceden las presiones vamos que sí suceden las presiones entonces todo lo que no sea ir libremente una persona ¿por qué? es que ese fue el secreto del 70,2% la gente por primera vez no sintió presión y fue y dijo lo que yo quiero y votar desde tu casa lo que tú quieras que la gente tiene miedo Juan Domingo que yo vi y voy a decir algo que no tiene a cuento pero para que ustedes lo entiendan que yo vi un mensaje de whatsapp de una persona amenazando a otra muy contundentemente en el sector del taxi le puse abogado gratis a disposición y no quiso por miedo que sea de lo que te estoy hablando Juan Domingo yo creo que por lo menos presión recibe a Leandro de votar cuando laje tranquilamente de su casa no, es levantándose yendo a su casa y poniendo esto porque no sabe dónde va el voto quiero que entiendan que igual una persona aquí hay mucha gente es que quiero que entiendan esa situación y aquí no es un capricho sinceramente no es un capricho aquí hay mucha gente que manda un whatsapp miren, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendan para que lo entiendan yo tengo la nota de difusión que no es un secreto me mandan me contestan a un mensaje muchos compañeros me mandan un nota de difusión y hay compañeros que me dicen Miguel hablándome por el whatsapp esto lo lees tú lo lees todo el mundo por grave desconfianza a las redes sociales que no saben usar ni el whatsapp muchos compañeros porque no les interesa por lo que está por eso yo lo que les pido estudien muy al milímetro la idea de el voto único presencial porque es lo que va a tener felices a todo el sector del taxi no a nosotros a todos ahí fuera no a nosotros sinceramente hablo en nombre de ellos es que no he escuchado a una persona del sector del taxi el taxi todos los días decir ah yo quiero votar que no digo que no lo vaya pero la gran mayoría quiere ir poner su votito y decir lo veremos cuando para que la gente se apunte como digo se pueden apuntar 5 y vemos que el voto telemático no ha tenido éxito en el sector porque nadie lo quiere o se pueden apuntar 200 y vemos que era una necesidad que había que dar en todo caso voluntario Miguel el que no quiere por desconfianza por lo que sea puede venir aquí a votar esa es la opción que damos pero es que estoy pensando tú estás pensando en esa variable que lo entiendo pero yo estoy pensando en la situación en la que estamos hoy de pandemia en eso estoy pensando yo entonces entre el sector entre los 700 no hay gente confinada gente infectada gente enferma no lo hay te vas a perdonar en fase 3 como estamos ahora con el semáforo con el número 3 yo con mi familia estuve en el palmeto organizado por el ayuntamiento y allá había bastante de 700 personas bastante más de 700 personas entonces se puede hacer si el ayuntamiento quiere lo puede hacer puede buscar la fórmula que para eso es un ayuntamiento grande preparado y además todo lo que se propone seguro que lo hace y yo con esto termino repitiendo por favor voto presencial es lo más importante gracias voy a ver después que sea la más reparada Víctor para mí lo que yo te hable es perfecto o sea la democracia no pasa por un grupo y un grupo exactamente igual porque nos hemos abierto a WhatsApp Instagram Facebook y que no se ve la verdad de nuevo respecto al que es taxista la mayoría de los taxistas nos movían como de primera y tienen tiempo para votar y para muchísimas cosas que no entiendo podemos hacer ¿no? se habla de presiones yo cuando ahora me he puesto en estas lecciones y tienen que llorar en mis ojos tienen mi derecho a dar con mis ojos desde que se me va a dar en la comisión yo entiendo que yo entiendo a lo dentro del Consejo Colectivo por ejemplo el rescate de licencias que comenzó a predicar en el año hace a ver en 2015 se empezaron a arrancar la licencia y eso detrás fue un trabajo y hubo una ordenanza que se está quitando en el artículo 37 que se desarrolló en la mesa de taxa y eso es cierto que hemos hablado con ellos y los que no lo son también y ellos valorarán a ver yo no me pongo una actora que no se ha abierto la cara de mi pecho y a la cabeza y le digo votan a mí eso no ha nacido eso sí ha habido que lo ha hecho pero ha habido que se ha aprovechado aquí la autoridad portugaria ha tenido 200 votos con la fotocopía del DNI y fotocopía de la tarjeta de transporte ahora aquí no quedaba tiene interés pero es que lo peor de todo esto si ahora mismo votan 500 personas la ordenanza con su nueva codificación que ahora es lo mismo bien ahora es lo mismo bien ellos 5% estamos hablando de cualquier asociación que obtenga 25 votos está dentro de la resaltación pero yo no soy la forma de entrar a la resaltación si yo estoy y si no hay que votar no pasa nada absolutamente porque a mí yo no me genero de usted a mí yo no hago un millón de euros en cuatro años por estar aquí en esta mesa tengo intento defender lo que yo pienso y lo que piensamos de taxistas lo que pienso es un colectivo y lo escucho porque yo lo escucho antes de hecho lo dije tienen más del 50% oiga bueno a lo que tienen una cuesta como se hizo como se hizo pero aquí se ha intentado ser antidemocrático dentro de esta mesa ¿por qué? porque se ha llegado a decir no, no que tenga que venir a votar amigo mío se aprobó por el referente entre los taxistas la dedicación plena no exclusiva y aquí el 50% del sector tiene otras actividades y si hay un señor que no puede un día venir a votar tiene todo el derecho del mundo a coger telemáticamente por su móvil y hacer la votación tiene todo el derecho del mundo y aquí nadie es el señor dueñado de este colectivo para venir a imponer a pasar por un tubo no, no es que tenga que ir presencial yo tuve 15 días en diciembre ingresados a un hospital si las elecciones no pueden decir que no puedo votar no puedo votar tengo que llamar a votar porque lo hizo un señor amparándose en el colectivo el colectivo el colectivo y el colectivo ya veremos la decisión que va a adoptar ahora porque aquí han habido muchas cositas que se han hecho mal en esos cuatro años la pagaré yo para pagar otras asociaciones yo después tengo un convencimiento y yo que he trabajado para el sector de taxis y he hecho cosas muy buenas para el sector otra cosa es que se te difame porque interesa pero yo creo que los que están aquí los que llevan aire saben perfectamente que cuál ha sido mi aporte y no ha posicionado nunca a nadie para tener un voto jamás que mis socios por lo menos no no sé si habrá otras asociaciones sin embargo yo sí sé quien se ha aprovechado hasta del voto del llegado esto termina que el voto debe ser de las dos formas aquí se habla de que el taxista no sabe usar los móviles es decir que somos un poco de taxista porque la obligación de taxista es que el 5% de taxista sabe muy bien utilizar los móviles y sabe muy bien votar de manera telemática si lo cree que es un millón por eso no se puede decir que si uno lo va a votar a otro y aquí la gente ya somos un poquito por saber lo que tenemos pero claro yo tengo un socio que le dio el copio y está en la casa con los dos siglos ese hombre aunque quiera venir a y así el copio es el que lo bien se hace así y también hay una cosa también en las otras situaciones podemos denunciar el impunismo contencioso si no se hace el voto telemático si el voto telemático es legal hacerlo hay que hacerlo y después si la gente como dice Juan Domingo si la gente no se apunta y no va a apuntar a alguien pues no es la pena hacer todo esa pero si la gente se apunta a 200 porque tienen miedo de ir ahí incluso hay estas cintas que no están trabajando con el polmigo o algo muy simple yo no me pongo una colega hoy en contagio entonces oiga señores se trata de que todo el que quiera dar su voto y repito los taxistas no somos borregos pero no somos borregos ni analfabetos mira en las dos cosas y claro uno quiere bien con la que quiera coger de la asociación si soy breve entiendo evidentemente que la mesa del taxi es consultiva es algo que se repite mucho que tengo muy claro pero también es verdad que el voto es ponderado como ya he dicho en otras oportunidades que quede constancia que por parte del intertaxi tenerife en nombre de la grandísima mayoría del sector solo pretendemos que sea voto presencial para los brazos pasamos al siguiente punto que es el 4 información referida a las subvenciones para incentivar el incremento de las flotas de vehículos a las personas movidas reproducidas en qué situación está la convocatoria creo que la primera convocatoria que va a sacar este año a servicios públicos va a ser referente al sector del taxi de todas las convocatorias que vamos a ver bueno al pleno se va a llevar la modificación de la ya habíamos explicado a la vista de la anterior convocatoria que se quedó desierta pues cambiamos de estrategia y le habíamos quitado el plan estratégico de subvenciones pues se ha trabajado ahora para incluir yo de nuevo ya hay una partida para la adaptación de los PBR y aparte de eso se está trabajando en la modificación de las bases y en la convocatoria que se da de las distintas subvenciones que tenemos que tener este año la primera es la de la adaptación de los taxistas en PBR se está trabajando va paralelo tanto la activación de la ayuda en el plan estratégico y ahora pues en esta semana se trabajará para se acabará el trabajo para la aprobación de la base la publicación y poder realizar la aprobación para el pleno de este viernes la publicación de las bases para poder no la publicación para poder modificar las bases con la adaptación ¿ya no ha demostrado? ¿60.000 ¿es eterno? no bueno igual que las anteriores son 60.000 euros tenemos hasta cuatro instancias que han presentado la intención de adaptarse de todas formas cuando se haga la convocatoria se les recordará y se les dirá que esa persona la presentaron fuera del plazo abierto para ello y se publica que la presenten durante la convocatoria 5. Análisis de propuestas realizadas por asociaciones de los representantes ¿a qué propuestas hacen referencia a la orden del día? yo aquí incluí simplemente como vi en varias de las distintas contestaciones al orden del día pues tanto Einte como Teletaxi pues presentaron hablando de varias cosas pero por no poner puntos en cada cosa sino por si querían hablar cada uno de ustedes de los asuntos que querían tratar de forma genérica lo que sea de forma genérica pero ustedes ya vayan completando de qué temas quieren ir al orden yo quería preguntar a la mesa una situación que me dio la semana pasada igual que me he consultado el gobierno que la respuesta me llama un señor un propietario de un taxi que me ha dado mi teléfono para decirme que él tiene un contrato con una empresa o una empresa de transporte diario de sus empleados pero claro que no puede trabajar todos los días o sea que no lo puede hacer porque ahora solo se deja trabajar día sin día ¿no? que si no es que aceptó algo de esa comunicidad dado que tiene un contrato fijo con una empresa para transporte de sus empleados es una buena pregunta no sé cómo si tenemos más casos similares o que esa solución se da a su explica la licencia impacta por ejemplo te entiendo te entiendo pero estaba pensando en el concierto porque ciertamente con esa limitación es como si tú hubieras concertado todos los días un viaje de turismo para llevar un recorrido evidentemente hoy no lo puedes hacer todos los días porque no puedes trabajar un día así la verdad que no nos había trasladado nadie ese problema si yo también tenucí ese problema de la licencia municipal 1046 y la licencia municipal 110 que estoy convencido que fue uno de los que le llamó se lo ha dicho yo 1046 y 110 son o hermanos o marido y mujer no lo sé los paró la policía hace una semana porque hacen servicios a televisión canaria todos los días de Dios no se cortan un pelo se les ha advertido se les ha dicho mil formas y siguen haciendo lo que les da la gana evidentemente no pueden hacerlo si no yo tengo servicios los días que no trabajo y se los paso a compañeros y compañeros que los pasan a mí si ellos no lo pueden hacer pues que no lo hagan pero es que es así porque si no al final todos conseguimos un contrato al final todos conseguimos un contrato y estoy hablando de esas dos licencias pero la verdad que si se lo digo yo pero claro el tema no es conseguir un contrato o sea yo entiendo que esta persona solo quiere trabajar el día que no le toca para hacer ese servicio no es que esté por ahí con la lugar de buscar a la boca yo don Guillermo me va a perdonar me va a perdonar pero si ese señor tiene ese yo también tengo clientes entonces entonces usted me va a autorizar a mí a recoger a mis clientes los días que yo no puedo trabajar empieza la suspicacia el problema como por ejemplo está la cuestión de la 63 que después hablaremos de ello el chico que es un chico muy serio pero hay que buscar la manera de poner algo en el coche porque algún problema y aunque la gente lo sabe pero se crea la suspicacia o sea que una licencia esté autorizada muy bien no sé si usted la está informando hay una ley europea me parece que es ¿no? del acercamiento laboral o algo así o unificación laboral o algo de esto conciliación conciliación laboral que el compañero lo solicitó y él es una licencia impara la licencia 63 y trabaja los días de los pares ¿vale? él el día de los impares no trabaja si es cierto que yo mandé el mensaje porque él habló conmigo pues gracias a Dios está el teléfono del 95% de los compañeros aquí y no ha tenido problemas pero mañana sale otro y ya hemos visto quién que además se está preparando los escritos para presentarnos la policía tiene conocimiento que está aprovechando y le está diciendo a la gente no es que yo pedí al ayuntamiento para el acercamiento familiar o sea ya se crea ya la gente empieza a ver impares y aquí hace la gente la gente busca lo más mínimo para hacer lo que quiera entonces yo creo que no es tan difícil creo yo no lo sé desde la puntada desde el punto de vista de ustedes pues al lado de la licencia municipal con edad algo no lo sé o cambiar el color de la licencia municipal o algo pues para que se tome en cuenta y que los compañeros lo sepan porque ese chico lo pidió no para un día sino para bastante tiempo también entiendo que esto le afectará el día que libremos los dos días el día que ya quedemos liberados y no se libre ningún día pues no pero ahora mismo lo afecta y es una licencia impar que lo ves trabajando con todo su derecho con todos sus permisos pero la gente se queda y ya la gente lo sabe la mayoría algún despistado que igual no lo sabe pero la suspicacia del listo de turno como había uno que se denunció ya se sacó de circulación que tenía las letras las letras la raya todo con imanes el día que no le tocaba trabajar que contaba todo y trabajaba normal con el escudo sin el número de licencia claro la gente no sabe el número de licencia no sabe y el día además lo digo públicamente la licencia 13 y 1 y el día que le tocaba él decía que era por despiste pero bueno el día que le tocaba trabajar ponía ya no lo está haciendo se denunció se controló se vigiló ya no lo está haciendo ya está cumpliendo con su trabajo está haciéndolo todo correctamente que quiero decir con esto es un colectivo muy amplio también tiene la picardía si alguien ahora se busca un contrato pero si el contrato ya vamos a juntar un contrato arrastrado de hace 2 o 3 años había picardía de hecho esta persona estaría ahí cumpliendo el contrato entre los compañeros que puedan cambiar de día de trabajo que si los PMR están pidiendo trabajar todos los días ahora empiezan a aparecer contratos de que estos pueden hacer lo que en este sector hay que ser descendientes pero estrictos en las normas si ese señor que pida cambiar la licencia que no trabaje el día pero porque ese señor tiene que trabajar 30 días al mes pero ¿por qué? oiga él no tiene ese señor tiene familiares que son impares que le den servicios familiares que lo haga otro compañero es que no hay mal yo no puedo ir a a otro municipio a buscar un servicio con un contrato pero eso se le puede dar Miguel a cualquiera no solamente a alguien que no es familiar con la licencia de impares pues a la fíjica le puede ocurrir a cualquiera o sea va a teletaxi a a a a a san barco que que cambian un contrato y que tengan que respetar todos los días yo creo que no lo pensamos en el momento del 50% y estamos ciertamente forzando y un incumplimiento del acuerdo y un incumplimiento de los tratos después de los días alternativos bueno entonces yo cuando tenga un cliente que venga a mi cliente yo voy a mandar una escrita a la y otra que se va a trabajar todos los días porque tenía un día de parada la salud digo que ya lo que ha pasado ahora es que se se para un día así un día no pero que día de parada ya tenía con lo cual no ese señor ha trabajado todos los días que a mi me ha venido a la televisión canaria con una cama para entrevistarme el día que libra y estar ahí ese coche se lo veo yo todos los días y lo he dicho y ya lo dije la próxima vez se lo dije a la reportera cuando me vuelvas con ese coche el día que libra si es un directo lo voy a soltar y no ya no lo tenía que haber dicho porque no lo he tranchado lo hacen a diario te trabajan todos los días ya existía ese problema no pasa nada lo que pasa ahora es que se libra más días ahora es más disparado es que no le damos la solución esto se debe de hablar pero no sé si la raciática puede ser grande que no estemos en 50% estamos generando problemas que no ocupo con 100% y ya tenemos que adaptar el acuerdo que estamos cuando empezamos con el autorescate de licencia que hubo un acuerdo que hubo un ayuntamiento el colectivo el taxis se moven que era que nosotros liberación nosotros la temática liberación dos días a la semana hasta que utilice la rata yo siempre sigo incidiendo en que la necesidad de ajustar la rata que no recomiendo yo siempre que lo digo porque el estudio socioeconómico no debería conseguir licencia pero pero si hay un acuerdo entonces lo que le habría que hacer es para no meterse en cuenta que se hace bajo 100 dar la oportunidad de que trabajes además de que luego tenga un día a la semana ahora bien dicho esto porque así por acuerdo que se llegó dicho esto si vamos a hacer un contrato a los autorescate porque aquí hay un ejemplo que tiene una cocinataria que viene con las administraciones que tiene distintos contratos pues no puede ir a trabajar con los niños ¿no? ¿entiendo? mira pide el cambio de licencia si tienes pan y pan si trabajas con los niños y tu mujer y tu también pide el cambio del trabajo de un sí o otro no y cumple ese contrato de hecho se dijo que se iba a mandar para que las familias trabajen ¿no? que se iban a poner la licencia o sea mira que es una solución ahora porque además si no recuerdo en la última mesa en este lo voy a reiterar he venido pidiendo que los PNR puedan trabajar todos los días como incentivo porque me parece injusto a mi me parece injusto de que salga un señor a la calle para hacer un servicio de 10 euros que va a estar con 10 cerrados a ver si lo llaman y luego ya de una suspicacia a las cuatro licencias que se incorporan al PNR para entrar dentro del muelle que si en su momento lo hablaremos y habrá que regular quien va el muelle teniendo que mirarlo sin tenerlo porque es muy bonito empezar a tener el presupuesto empezar a decir a veces me regalo en coche ¿no? yo no tanto porque yo como asociación entiendo un sindicato y no denuncio a mis compañeros ante la policía no, ante la policía no sé yo soy el presidente de la gente y bueno pues hay a ver con el mismo estructural yo no soy de esa forma de ser yo lo hago y las normas yo no soy policía y no tengo que estar detrás de la policía corriendo ni denunciando a la calle aunque cada uno pueda dentro de este colectivo lo tengo que decir el día que falla pasarás conmigo cuando me han pillado me han pillado ya está y a Pechú voy yo ahora con la persecución me parece que no y no me parece que a alguien se le ha de encontrar un DNR que debería estar trabajando ahora mismo uno, tres porque eso hay que controlarlo hay que saber cómo se trabaja bueno con la subversión si te permite trabajar todos los días un poquito de diferencia también trabajar todos los días y eso es las cuatro licencias han entrado vamos entrar para la subversión y se vienen a soltar ya se vienen a desentarse al hablar por tu interés y no por el de lo demás llegaba el momento de la subversión en todas esas situaciones porque finalmente toda la subversión la licencia no me ha de referencia a la subversión a las comunidades ahora no sé si le queda un claro si hacemos un contrato para todos todos dejaremos la calle mejor vamos a regresar a amanecerse y al que cerramos el acuerdo un día en la semana no hace 5 días 40 horas hace mal pero en el autónomo no nos limita se nos ha limitado a los 6 días y se va en el mismo otro ahí está yo también creo que si se permite un contrato esto van a aparecer cientos de contratos entonces yo creo que la idea de un altase para hacer un servicio recién no para hacer contratos con las empresas para eso estábamos con otro tipo de transporte como un servicio de impresionario y esas cosas nosotros teníamos o sea el caso cuando tenemos un contrato con una empresa de esta es porque tenemos un tase pares y pares todos los días pero yo como militar si yo no he tenido la oportunidad de tener 20 contratos que yo estoy relacionado si no ahora trabajamos 10 días y eso es lo que trabajamos la licencia de primera diaria es para hacer un servicio al vecino de Santa Cruz no para ir a hacer ningún contrato y solamente dedicarme a recortar todo el año eso no sé hasta qué punto es legal no lo vamos a ver pero yo estoy totalmente en contra yo lo digo en el medio de aquí eso sí te he dado la posición unánime de las tres asesoraciones que me permite son detalles por favor la libertad de adaptar es por igual a toda la licencia del municipal de Santa Cruz o hay algún impedimento para los taxistas o todos pueden adaptar todos tenemos el mismo derecho de adaptar ¿no? vale perfecto nada más ¿más propuestas? ¿alguna propuesta del sector? bueno lo que había escrito yo solicitado para que traje el punto de la economía no sé si lo que comentamos ahora era incidir una vez en la necesidad de hacer unos exámenes a mí lo que decía que está ocurriendo de hacer hacerlo fraccionado no hay asambleas no hay asesoraciones la puede hacer pero no hay mayor o menos quinta personas o a lo mejor convocar cinco exámenes distintos que fornese el producto horrible bueno o si hace cinco exámenes distintos una convocatoria de treinta personas cinco directas o tres por cinco 20 de doscientos taxas o doscientas personas que quieran acceder a mí es así pero lo que es hay mucha gente que quiere vender la licencia y no encuentra el computador que no encuentra porque no hagan el talento no tiene la autorización pero es que tampoco le puede dar una autorización como se hacía antiguamente a alguien que perjudicó lo demás o sea no conocía el taxismo no lo sabe de la experiencia no lo veo pero si veo que no sé por eso hacer cuatro exámenes cinco yo sé que ahora mismo es el momento pobre hay gente que retrabajarlo ahora empiezo a tener una adoración no sé hacer el esfuerzo y siento trabajo en la necesidad de vos pregunté también si había alguna ayuda para el autónomo pero el autónomo no aparte de que lo van a estar viniendo me dice lo único que sea el taxis si hay ayuda bueno que llegue el ayuntamiento no tenemos que hablar de la voluntad no sé si habrá habido alguna más vale respecto a la licencia no yo creo que estaba perdón respecto a los exámenes para conductores creo que ya la anterior mesa estaban todos acuerdos que se pongan los exámenes las limitaciones realmente las estamos poniendo nosotros por la falta de capacidad de la de la logística de esos exámenes de momento que tengamos las fórmulas se convocará nuevos exámenes porque es cierto que desde hace dos años que no se hace desde el 18 sería tres años desde el tercer año sin hacer exámenes ¿y será el 2019? en el 2019 en el 2019 yo puse el 2018 porque se hace loco porque se habló el 2018 pero no no lo constaté pero fue el 2019 esa presentación es y pico la idea como siempre vamos a chocar dos años más o menos este año tocaría lo que pasa que si es verdad que planificar a dos meses vista dos o tres meses vista ahora mismo es complicado lo que podemos hacer es que es lo que dijimos ya en el anterior mesa que es lo que vamos a hacer es comunicarla para que la gente lo sepa para que la gente estudie que se quiera preparar y cuando tengamos un horizonte más o menos claro poner día y condiciones de celebración ahora justo ahora en este momento por ejemplo yo no sería capaz porque no sé si vamos para arriba o para abajo en el nivel 4 no se puede hacer ningún tipo de cuestiones de estas en el nivel 3 con un montón de limitaciones y ahora mismo si nos pillara ahora no podríamos ni poner fecha porque sería un poco incierto entonces la convocamos ponemos lo de siempre los temarios y tal la gente que sepa que está estudiando y dejamos abierto la fecha un poco a ver si conseguimos una ventana de tiempo que nos permita pensar lo ideal sería lo ideal sería quizás estar preparado para cuando bajemos los niveles poder hacerlo sobre la marcha si el equipo está ahora mismo trabajando algún tipo de línea de ayuda para autónomos no tengo conocimiento no se ha hablado un poco de gobierno pero estaba listo si hay algún tipo de convocatoria de ayuda autónomo yo no nosotros no el cabildo el cabildo el sacó porque no el cabildo el sacó referente a las elecciones perdón a la a la solicitud del examen para nuevos taxistas ahora mismo lo que sobramos son los taxistas evidentemente yo pienso que si se abre una apertura de de nuevos taxistas estoy casi convencido que la mayoría de los que se vayan a presentar a ese examen son posibles futuros compradores que además quizás tengan otras empresas y quieran el taxi para explotarlo eso va a llevar a que los compañeros que están ahogados que los habrá malvendan su licencia municipal como ya pasó cuando la cuando empezó la crisis del transvía para nosotros que la licencia llegara a costar hasta 12.500 euros a través de milanuncios.com yo creo que el sacrificio debe estar encaminado por otra parte que la época es difícil vamos muy claro pero yo creo y sigo insistiendo en que ese estudio económico debe de salir como sea con datos con datos para eso estamos las asociaciones para dar los datos reales y no los de la pandemia y tenemos creo que debemos y que es una obligación de este ayuntamiento saber el número de licencias que necesita Santa Cruz en una hipotética realidad cuando vuelva por lo consiguiente consideramos que si se venden o se traspasan o si esas licencias este ayuntamiento no tendrá nunca más en la vida una radio o por lo menos en bastantes bastantes años porque si se traspasan la gente que venga o empresarios como hay alguno que tiene más de una licencia para explotar en fin al taxista porque un asalariado para que le rinda y no sé tiene que trabajar 15, 16 horas porque yo trabajo 14 y ya sabemos entonces consideramos que no es el momento consideramos ahora sí yo sé que quizás tampoco lo ideal sería sacar autorizaciones digamos express o algún tipo de examen para familiares directos porque sí es cierto que si yo tengo un primo o un hermano o un tío que quiero poner a trabajar en el taxi pues no sé si se puede hacer algo sobre eso pero no abrir la veda y decir que venda todo el mundo el que está porque al fin y al cabo nos vamos a perjudicar todo y quizás por uno o dos no nos vamos a perjudicar todo o así lo vemos nosotros lo que sí es importante es que la ratio tenemos que tener el número independientemente de que empecemos con la retirada o no porque desde el momento que hay un poquito de dinero yo creo que debe emplearse con el esfuerzo del ayuntamiento y del cabildo por supuesto estamos en las preguntas ¿no? en el punto de la vale se había hablado de que la posible subvención por la que se estaba luchando en el pasado o hace unos meses en enero era dependía de que sacara el señor Bermúdez una línea de ayudas generales para todas las pymes ¿no? me imagino y para el autónomo y para el autónomo él no ha hablado de eso pero para nada o sea yo te acabo de preguntar yo si había algún tipo de convocatoria a la pregunta de Edicto si tenemos conocimiento yo no de que se estuviera trabajando alguna línea de algún tipo de convocatoria y la verdad que no que no que no que hemos dicho que no entiendo que esa convocatoria tiene que ver también con la modificación del presupuesto para sacar ese dinero de donde quiera que sea lleva modificación del presupuesto llevaría modificación de las resoluciones y si no hay presupuesto no hay un presupuesto inicial ninguna partida específica para eso como se hizo el año pasado vale y la fecha creo que tengo entendido que hasta septiembre se puede modificar el presupuesto hay límite ¿no? se puede modificar el presupuesto hay límite lo que era hasta septiembre o se estimaba esa fecha porque ya en teoría hasta septiembre ya estaba o en septiembre ya estaría mucho entregado y no habría se puede modificar cualquier semana no hay un límite lo que pasa que es cierto es que llegando a 15 años ya se acerca al presupuesto bueno desde el EIC el Taxi Tenerife le solicitamos si es posible que desde que se cruza el señor Bermúdez le inste un poquito a que el sector del taxi además y gracias a que estamos recibiendo otras ayudas ver la situación y por lo menos si se puede expresar el sentimiento que tiene sobre ese tema y nos lo haga llegar porque es muy importante para el sector sobre todo para el verano que se nos espera creo que bastante complicado y sería un muy bueno que en esa época nos llegase pues la mesa del taxi por el transmitir la muerte es así vale una cosilla por cierto felicitar felicitar por la por la llegada de la señorita Cristina creo que creo que el puesto que está durando por lo menos la atención telefónica es fantástica yo no la conozco personalmente pero la verdad que hasta ahora todo lo que se le ha pedido la chica y los favores que se le han pedido que yo lo llamo favores pero bueno no son favores pero bueno la chica la verdad que así como en su momento puse la queja con Roberto una vez tengo que decir ahora lo contrario nuestra señorita ha aumentado en crece en la calidad al atender en ese teléfono que antes la verdad que era un problema ahora es todo una maravilla y una plena disposición total así que desde aquí también es bueno la señora Evelyn no sabemos si se fue de vacaciones una pena ni correos electrónicos ni el whatsapp corporativo ni el señor Enrique Rosales desaparecida en combate y es una pena porque seguimos teniendo una cantidad de problemas con las paradas de taxi no todas me reitero lo que dije en el pleno la fuerza le dio para pintar dos paradas a ella y es una lástima ¿no? tenemos una necesidad de alguna nueva parada estamos en una situación que necesitamos colocar algunas paradas en puntos estratégicos para evitar tener que estar rodando, rodando, rodando y el gasto de combustible que lleva eso yo le solicité a la señora Evelyn en una reunión además me dijo que sí por supuesto que eso lo veía fantástico porque además es un lugar donde suele haber mucha gente mayor y es en la calle de la Rosa entre las esquinas Santa Rosalía y Santa Clara justo frente al laboratorio que está ahí hay un pedacito donde caben cinco coches ese pedacito eso es una esquina donde muchísima gente mayor coge taxi muchísima gente mayor hay una farmacia hay un horno de pan hay una frutería y a veces una calle con tanto tráfico que una señora mayor se puede pegar ahí en una esquinita un buen rato un buen rato ¿no hay una carrera muy cerca un poquito más allá en la puerta del Príncipe Pá pero hay una distancia muy, muy, muy estamos hablando de una persona mayor ¿no? sí ¿no es lo que hay? sí como que se hay más de cien metros más de lo que los hay sí, sí, sí si hay cien metros tienes que pasar todo lo que queda en la calle de la Rosa un pedazo hasta llegar a la caja de ahorros nueva luego tienes que cruzar toda la calle tienes que cruzar toda la calle no, no, no si hay pero de todas maneras la cercanía da igual porque entre la calle el Pilar tenemos una en la puerta de la Galería Preciado como usted bien dice tenemos otra debajo perdón otra arriba en su área izquierda con el Pilar ah, usted dice la de su área izquierda no había caído en esa malo pero está cercana con la de abajo también está cercana con la de Valentín Sán estamos hablando de puntos estratégicos donde se pueden colocar coches para la si usted dice que si la señora tiene que esperar 20 minutos que no se espere y no porque no haya taxis es porque están en la zona lo que hay que hacer es señalizar en esa zona que hay una de taxis si usted quiere señalizarlo no, de entrada está bien las demandas yo creo que una parada de taxis es muy importante en la calle La Rosa muy importante son 5 cochitos más que se pueden parar y no gastamos razón que se está gastando muchísimo pero bueno si usted estima que no por el año no, de taxis lo quiero decir respecto al usuario esa es la petición que le hacen ustedes al área que le pertene la materia y que hasta no se va a tener y que la vamos a reiterar en todo caso para solucionar el problema del usuario a lo mejor lo que es comiente es señalizar la cercanía de una parada en tanto en cuanto seguridad vial estableciendo una parada ahí bueno si le solicitamos si le facilitamos a la mujer mayor que camine poco seguro que va a estar muy agradecido no sé le nombro a Evelyn porque nos gustaría que igual si usted puede darle no sé si usted como digamos jefe de los taxis alguien que haga algo porque es que no sabemos a quién dirigirnos absolutamente para que nos haga algo en una parada de taxis yo diría que no soy el jefe de los taxis hago de correa usted me entiende usted me entiende hago de correa y vamos a reiterar esa pues para no ser jefe bastantes decisiones toman los jefes son los que toman decisiones no los doctores también usted me entiende mire pasó Dama Sorteaga pasó José Ángel Martín está usted ahora hablo de la época que está él y a día de hoy nadie no ha sabido no estoy convencido que los tres saben solucionar el problema de la parada de taxis y la residencia hablo fuera no el que tenemos dentro que ya sabemos que el gobierno diga nada estamos intentando reunirnos se nos hemos trasladado a José Ángel más de una vez estamos intentando reunirnos con la de gerente de la cantelaria que creo que es una señorita una señora entrar a la residencia de la cantelaria es un caos es un caos vienen coches de arriba suben coches de abajo el rayado pintado amarillo en el suelo que se lo mandé hace una semana con correo electrónico con el guasa corporativo la señora Evelyn no lo ha contestado se tuve o sea es un desastre allí no ha sucedido una desgracia de mirar porque los taxis salen de la parada me da miedo me da miedo hablar de esto porque en su momento cuando hablé de una parada de Barranco Grande con la señora Evelyn la solución que quería buscar era la que predicaba a centros de taxis esto es muy sencillo si los coches que suben vamos a partir de la base de que no es que los taxis queramos hacer todo como es dar la gana pero el servicio del taxi es un servicio esencial a veces uno se le baja una lágrima cada vez que llega a un giro prohibido el giro es sectotiza aparcamiento es sectotiza somos un servicio público también de esta ciudad deberíamos tener como mínimo los mismos derechos que TICSA como mínimo los coches que suben por las delicias para arriba no tienen por qué colapsar esa avenida es que es una es una locura con poner una raya continua hacia arriba con poner una raya con las dos rayas continuas continuatas que los coches que lleguen aquí no se paren para girar hacia adentro y que se ven obligados a subir a la rotonda a bajar y que se cree una cola por la bajada lateral por la hoja para arriba o sea por esa camino del puente de la pesicola hacia acá para que lo entiendan que la gente que sube esté obligada de esa manera se soluciona todo el problema porque así los taxis que están en la parada cuando suena la luz el taxi entra directo de frente ya intentaremos con la residencia de la Candelaria que nos dejen entrar por debajo que se está intentando intentando y bueno lo que hay pero no se puede seguir permitiendo que un taxi para entrar a la residencia de la Candelaria el taximetro llegue a la residencia de la Candelaria con 5 euros y cuando entro dentro marca 7 que se meta 2 euros en una cola a 50 metros que muchas veces te ocasiona que el cliente se baje con el consiguiente peligro coche subiendo el taxi te bajan la plana carretera es un problemón y a día de hoy repito nadie ha querido solucionarlo y es un problemón yo le invito a que vaya cualquier día a ponerse allí cualquiera y lo y lo vea la comunicación con el ayuntamiento respecto a la pasada mesa del taxi o las anteriores que nos habíamos dicho que era nula es decir que ya es bastante más fluida también hay que decirlo referente a la subvención de los 200.000 euros que estaban provistas para la adquisición bien sea de mamparas como dicen o camas de seguridad ¿se sabe algo de eso? ¿cuándo se puede solicitar? ¿cuándo se puede empezar? porque eso sí estaba en el presupuesto sí pero de las distintas líneas de solución la primera que estamos trabajando es la de los CNF que es la que va a dividir al pleno y la siguiente va a ser esta que ya tiene su crédito previsto pero vale por parte por parte no es un mes y no lo vamos a ver no no pues nada oiga pues muchísimas gracias la gente que nos va a dar mañana mandar SMS SMS al sector del taxi a las móviles dandoles la bienvenida al serenal de comunicación en nombre de la mesa del taxi y les vamos avisando de los pasos directamente a las asociaciones y a través del SMS de los pasos que vamos a hacer hacia la computatoria del estado gracias por asistir gracias gracias ¿qué parte? bien